... y Domínguez, que también es hincha fanático de River, a punto tal que se fue a jugar al Rayo Vallecano que tiene la camiseta de River. Tuvimos, sí. Claro, es verdad que el presidente del Rayo Vallecano, cuando vos charlabas con él... No sé, no sé qué vas a acordar. ...querías hablar de fútbol vos y él te hablaba de las películas de Darín y de Franchella. ¡Ah, viste! Estamos bien naciados, ¿viste? Fanático. Sí, sí, verdad. Empezamos a hablar de fútbol del equipo, que esto que el otro día salía, que se había visto en la película, no sé, X película de... ¿Pero son tan famosos allá ellos? Para él, sí. Ah, para él, sí, porque él ha conocido lo de él, o sea... No, pero allá también son famosos en general, me parece. Darín, sí. Darín, sí, conocido. No sé si para todo el mundo, ¿verdad? No, no, pero para este, sí. Bueno, es un poco especial igual el precio. Chori, ¿por qué te viniste? Porque alguno dirá, uy, yo me vuelvo loco primero de vivir a Madrid. ¿Y vos te viniste acá? Sí, nosotros nos vinimos, bueno, por un tema, más que nada, son muchos años que estuvimos fuera. Teníamos realmente con toda esta situación que nos tocó vivir allá. Bueno, allá al final, ahora ahí va la cosa mejorando, pero estuvimos tres, cuatro meses encerrados. Estuvo complicado el tema. Y sin los afectos cerca, ¿no? Sí, claro. Y bueno, el hecho de tener a mis padres acá, a mi suegro, bueno, todos mis familiares, también teníamos ganas de estar cerca de ellos. De, bueno, más allá de eso también, bueno, muchos proyectos que yo tengo ganas de comenzar y que todavía no los he decidido, no los tengo decidido, pero están, son varios. Pero en el mundo del fútbol. Sí, siempre, sí, sí. Y estuviste ahí trabajando para la cadena Being Sports, haciendo un Barcelona-Real Madrid. Sí, el año pasado. No, Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Barcelona. Estuve y sí, un poco nervioso al principio. No nos salí sin alguno tampoco a nosotros, Chori. No, no, no. Fue una invitación, la verdad, y me gustó, me gustó la idea porque quería ver qué quería hacer. Qué sentía. Es más, charlábamos con el Chori antes y me contó que comentó, pero desde el campo de juego. Una rareza, bueno. Una rareza. Sí, sí, estuve con otro chico y, bueno, nada, hacíamos el análisis de ahí desde el campo. ¿Te pusiste más nervioso a la hora de jugar un clásico o un partido importante o a la hora de hacer eso? No, a la hora de hacer eso. No sabía que eso no tenía que hablar cuando uno, uno que me hablaban por acá, ahora sí, ahora no, no sé qué. No, complicado. Y vos, Lombardi, te pusiste más nervioso. ¿Cuando debutaste en primera o cuando debutaste en la tele? Es difícil, ¿eh? Porque tenía más experiencia, tenía más práctica para jugar al fútbol, en el caso. Claro, claro. Que acá que te tiran y... Claro. Y en qué sos mejor. En un opa. No sé, pero llevo más tiempo ya, hacía el cálculo otro día, acá haciendo esto, que como jugador profesional. Mirá vos. No, es que empecé. Claro. Pero de que debute a que me retire. Son más periodistas que exjugador. Por lo menos lo hice más tiempo. Mirá vos. Hace bien las dos. Pero campeón de... Ah, los dos. A vos ni te pregunto. Es un gran periodista. Soy un extra. Como jugador en el punto de... Un extra. Un extra. Un extra. Un extra. Un extra. Eso ni hablar. Bueno, después nos cuenta... Dos campeones del mundo. Sí, claro. Dos campeones del mundo. De la mano de Pekerman. No hay con qué darles. Casi los extremos, ¿no? Porque no, después hubo uno más. Después de... Dos más. Dos más. Dos más. Dos más. Dos mil set y dos mil cinco. Messi en dos mil siete. No pararon. ¿Vos fuiste el primero? Después del setenta y nueve, ¿no? Sí, claro. El primero de Pekerman, digo. El primero de Pekerman. Lombardi, Pena, Zorín, Fede Domínguez. Quiero preguntarle al Chori un par de preguntas finales. Una, recién antes hablaste del tema del regreso a River en el Nacional B con Fernando Cabenagui, tu amigo. ¿Quién convenció a quién de venir? No, fue... No acuerdo. Creo que él... No, creo que él no me convenció, pero el que me lo dijo fue él. Te invitó, digamos. En su momento, sí. ¿Y no dudaste? Justo después de eso... ¿No dudaste, Chori? ¿O dijiste... Uy, pero... No, estaba con la realidad. Estaba con mi mujer. Estaba moviendo el partido y enseguida hablamos con Fernando, me dijo, che, y si lo intentamos, no sé qué. ¿Pero qué? ¿Te llamó después del partido de Grano? Hablamos entre los dos, sí. Ah. Y si lo intentamos, no sé qué. Y bueno, ahí empezamos a movernos un poco. Él con su familia, yo con la mía y... El hincha de River te lo valora mucho eso, ¿no? Sí. Sí, sí, siempre. Sí, sí. Eso vale más que cualquier otra cosa. Y más allá del valor que da esto históricamente, y haber disfrutado seguramente el camino, más allá de que también lo habrán padecido, fue una presión, imagino, muy grande para ustedes. Afectivamente, emocionalmente, te afectó mucho a vos cuando terminó el campeonato, cuando lograron ascender. Sí, 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 creo que hay una imagen, hay un video cuando estábamos sentados en el último partido con Brown, que ya no tenía ni fuerza para festejar casi. Sí, 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 fue fuerte, fue duro. La tensión del peso, digamos. Mucha tensión. Sí, había una obligación, claro. Bueno, yo me acuerdo que vos te enojaste en un momento. En un momento dijiste, estamos solos, estabas como recaliente. Sí, sí, sí. Pero bueno, era, ya saben, era más un tema dirigencial en ese momento. Había otras cosas, pero sí había una presión muy grande, la verdad que en ese momento todos los problemas, todas las cosas caían sobre nosotros dos y más allá de que teníamos la ayuda del Lobo Ledesma, de Johnny, la gente también que tenía a Lalles, o sea, gente de mucha experiencia, siempre teníamos que estar ahí poniéndole la gana. ¿Era complicado el pasar a ir al presidente? No era fácil, no era fácil. La realidad es que no era fácil. Pero había diálogo en el campeonato, durante el campeonato, o sea, tenían charlas con él, todo. Sí, sí, había. Sí, sí, había. Y bueno, creo que de todas las partes hicimos lo mejor que pudimos y conseguimos el objetivo que era lo que habíamos ido a buscar. Chori, gracias por haber venido, hermano. Nos tenemos que ir en el primer programa. Ojalá que te veamos pronto en el mundo del fútbol. Acá en la Argentina, haciendo lo que tengas ganas.